Nacional jugará desde este miércoles la final de la Superliga Antemillonarios en un doble enfrentamiento que tiene Ribet desde Clásico. En la pretemporada el Verde logró cinco victorias y un empate. Tenemos los jugadores con la capacidad para hacer un excelente partido, para hacer un excelente juego en cuanto a posición y en cuanto a intensidad y pues Dios mediante podamos sacar un excelente resultado para finalizar en casa. Ahora para Nacional llega a jugar por puntos y se viene nada más y nada menos que un Clásico rival y vigente campeón del fútbol colombiano. Digamos que no ha cambiado mucho en cuanto a nóminas, tienen una o dos variantes, no sabemos si algunos de sus jugadores van a estar presentes por posibles salidas. En el equipo hay una competencia sana y es una incógnita cuál será la formación titular para enfrentar a Millonarios. Si vamos a hacer una presión alta o si vamos a hacer una línea de espera, si han trabajado los dos modelos, el partido determinará si ellos nos darán la salida de juego, si nos presionarán alto. Asimismo nosotros como los veamos a ellos en cuanto a confianza. El partido de ida de la Superliga será el miércoles a las 7 y 5 de la noche en el Campín de Bogotá. Gracias. Gracias.